Amor de Madre Por eso es que yo envidio la suerte de otros seres Que Dios los ha premiado con caricias de madre Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino Estrella de mi vida que así Dios designó Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho quitándome ese amor Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla Ultragan a la madre con sutiles pasiones Yo quisiera tener madre para poderla besar Yo quisiera tener madre para poderla besar Música Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho quitándome ese amor A hijos inconscientes que lejos de adorarla Ultragan a la madre con sutiles pasiones Yo quisiera tener madre para poderla besar Yo quisiera tener madre para poderla besar Y no es justo lo que has hecho quitándome ese amor No es justo lo que has hecho quitándome ese amor